La delegación de Granma que participará en la tercera conferencia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Industrias fue abanderada hoy en el Parque Museo Ñico López de la ciudad de Bayamo. De manos de Jacqueline Baños Torres, los granmenses que participarán los días 25 y 26 del presente mes en el evento a realizar en la ciudad de La Habana, recibieron la bandera en nombre de todos los trabajadores del sector industrial. Una responsabilidad grande que tenemos todos los trabajadores de industria aquí en la provincia a representar en la conferencia nacional de nuestros trabajadores. Nos están entregando la bandera cubana como máximo símbolo que vamos a defender nosotros los trabajadores de la industria de la mesa en la tercera conferencia, representando a todos los trabajadores de este sector en la provincia. En el encuentro estuvieron presentes funcionarios del Comité Provincial del Partido, representantes del Sindicato de los Trabajadores de Industrias y la CTC en la provincia, así como directores de empresas y organismos. Bajo el lema por una industria innovadora y comprometida, siete trabajadores del territorio participarán en esta importante conferencia que entre otros temas debatirá sobre los aportes de los obreros en aras de impulsar la economía del país. Madame Nis Castillo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.